¡Suscríbete al canal! Por comenzar la sesión de fotos junto a Leo Vili, estamos llevando un look descontraído, pues algo que la mujer quiere en primavera-verano, que es estar cómoda, pero también a la moda. Quiero que observen por favor esta espectacular figura, ya no te estamos viendo mucho en pasarela ni en el modelaje, pero te seguís muy linda. Bueno, muchas gracias. Estamos todavía en esto de, mientras seguimos en promociones, Gloria, cumplir con los trabajos que ya teníamos, pero quizás me vea ya un poco más ausente de lo que es este medio. Cuéntanos un poquito qué se viene de acá en adelante con Claudia Arce. Bueno, se viene la vida de Claudia ahora. Ya estuve con toda Bolivia durante un año y medio, como es Bolivia y medio año más, compartiendo con todos ustedes. Así que creo que llega el momento en el que Claudia también tiene que retomar sus estudios, las cosas que a ella le gustan hacer y bueno, continuar con la vida en adelante. ¡Gracias!